¡Suscríbete al canal! Está esta prefab y esto de aquí tiene pinta de ser militar, no sé si son conocidas o no, porque aparte no se ve muy bien que digamos, les comento, bueno salí a explorar obviamente, traí dercheto, pasé por aquí, vendí, o sea vine completito, hice un poco de venta, continué hacia aquí y aquí está. Mucho no exploré, pero bueno, lo poquito que pude aventurarme ya encontramos algo, creo, interesante. Mazo de nivel 6, entre todas las mierdas para vender que tenía, encontré un mazo de nivel 6 de acero, venga, ahí ya lo tenemos preparado. Me voy a hidratar un poquito, vine desmontando vehículos, una batería de nivel 6, maravilloso. Este Gordy viene a tocarnos los huevitos. Bueno, comencemos. A ver Gordy. ¡Ah, mierda! Bien, esto ya lo viene escrapeando. La verdad que tendría que acercarme con la moto, en caso de que tenga que salir cagando. Lo que sí, no me quiero, no me quiero acercar mucho, por el tema si hay minas o no. Bueno, qué tonto que le pasó. Vamos a ver, es miel. A un golpe, a un golpe cabrón, no podés romperlo de una. Mierditas. Bueno, hablando de mierditas, tengo bastante. Bueno, esta de nivel 1. Al carajito. Lo que siempre, en la moto voy a dejar... Cositas, cositas, cositas que no se pueden acumular. El resto... No, esto me lo quedo. En este momento voy a comer. Bueno, acá está el dinerito que hemos traído. Combustible. ¡Ah, qué boludo! Bueno, menos mal que desmonte vehículos. ¡Qué boludo! Como podrán ver, tengo muy poquito combustible. ¿Por qué? Porque el boludito se puso a ordenar el loot. Y no había puesto acá los 16 lugares. Entonces dejé un montón de mierdas y después no me acordaba qué era lo que tenía y lo que no. Bueno, me faltaba el combustible. ¿Qué es eso, papo divino, merro? Bien. Sí, está minado. No sé si esto contesta mi pregunta, ¿no? Está minado esto. Escopeta. Vamos a chequear. Ya está por amanecer. Creo que lo ideal sería esperar un ratito. Igual me voy a meter. Vamos a ir con la escopeta. Casi esto. Casi esto. Bueno, que en teoría no debería activarlas a las minas. Tu casa. Ay, cuidado. Algunos vienen alteraditos igual, ¿eh? Vengan por aquí arriba, vamos. Venga. Bien. Sean todos obedientes. Ay, 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 ay. A dormir. Bueno, qué manera de darme taladros esto. Ven, ven, ven. ¿Por qué tienen ese aspecto retardado? Están retardado. Bien. Uy, allá hay otro volando. Otro cierra. Sé que estas mierdas le van a servir en este momento. Y si no me las llevo ahora, después no me las voy a llevar. Vale. Vale. Mierditas. Mira acá arriba. Uh. Miren lo que hay ahí. No es militar. Pero no es conocido tampoco eso. Bien, bien. Creo que venimos al lugar adecuado. ¿Qué mierda hay aquí dentro? Bueno. ¿Cuánto tiene esto? Chicho. Bueno, cuantos muchos pego un salto. Como este. Vale, señorita. Bueno. Bien, eh. Motosierra de nivel 5, si no me equivoco. Bien, 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 bien. Contines por ahí. Señorita por aquí. Dame el nidito. Bien. Dale. Poli. En toda la nuca. En toda la nuca. Mierdas Mierdas que no falten Y El polímero Venga Acción Bien Pensé que iba a haber más Enemigos, sinceramente Bueno, esto de Shotgun Puede darnos cositas Muy buenas Muy mierdosas En este caso, mierdosas Mierdoso Mierdoso Y mierdoso Y otra Nada 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 Ok, que más falta Esto Cargo Porque me molesta En serio Que no me va a salar Nada Ay Le da mejor loot El zombie Que Que las propias cajas Ay Dios Bueno No hay mucha Resistencia Esta prefabra Me interesa Pero voy a dar La vuelta con la moto Vamos a dar la vuelta Por aquí Otro castillito Está medio derrumbado A ver Esto es Esto es Trapeo Se vende Tiramos Se vende Se vende Se vende Esto es Trapealo Esto también Esto es Trapea Esto es Trapea Tiramos 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 Por aquí Me voy a tocar Los huevitos Y esto Por ahí Esto Eh eh Para dormir Y tú Bien Bien Ese ruedito Ya no me gusta Ah mira el tonto Jugué a dormir Hijo de puta Me cago a tiros Una momia toca pelotas A la mierda Eh 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 Salta Salta conejito Salta A tu Gaza Bien Momia Esta Hay que recurrir A la Esta Pinana Voy a volar El Cerebro Bien Estaría bueno Que la momia Me hubiese tirado Ruth Porque mayor complicado Sea el zombie Creo que el loot Obviamente También mejora Aunque últimamente Cualquier zombie Mierdoso Me está dando buen loot Últimamente Ok Ok A ver Hablando de cositas Mierdosas Scrapeame eso Scrapeame eso Fruto Eh Hidratación Hidratación Tengo algo Que me esté ocupando Ah mira La miel también Me la había dejado Ahora me estoy acordando Bien Me hidrato Me hidrato Por cierto Aclaro En el trader Vendí No compré Nada Ni me fijé Si tenía loot Ni nada O sea Después de aquí Vamos al trader A ver si tiene Cositas Para vendernos Vamos a recarregar Hay un nidito Aquí Puede que haya Un buitre Ups Wow Me fui A la mierda Al buitre Viene la loca Ahí viene Agazapada De mierda Está la cabrona Esa Una loca De mierda Para un poco Digo eh Se está cagando A palo Con la araña Polito Cahuevos Y la loca No la pude matar Va De este Toca Huevos Gracias Nada Al poli Puede tener loot Bueno Este loquito Y este loquito Una loca Una loca Bien Bien Eh Pará Pero deja de estar Agachado Mierda Amigo Mío Ven 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 Bájate de ahí Bájate de ahí Radar Ahora sí Puta madre El reflejo Verde No es muy agradable Lo bajo No me importa Vamos a meter aquí arriba Tranquilos Después me la voy a ir arreglando Para bajar Bueno Muchas partecitas de arma Ah ¿Por qué tenés que estar? Ah Pero tengo el lock Bien A ver si se digna Darme una M60 Estos de acero A la mierda A la mierda A la mierda Diablos Ok A la mierda Acción Ajá Estaba pensando En bajar por ahí Ni loco Bajo por ahí Y Y Está abierto Señor Vuelu Hola Mate guardi A la mierda Ven 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 Esto puede Tiene más pinta de trampa Que otra cosa ¿Eh? Sí Ah Ah Tiene que haber Portita Munición A ver Modificación De mira Holográfica Ok ¿Ya le entra Un mod más? Oh Nope Pero 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 Refleja Sniper Déjenme ver Primero Me voy a empezar a alimentar Un poquito Estas latitas Que me están ocupando Espacio al pedo Y Ven Por aquí Las botas Es para vender A ver Algún arma Que le pueda Colocar No 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 tengo Ningún arma Que le pueda Colocar esa mira Bueno Ya después veremos Pólvora Que te den En Gafas de sol Bueno Te vendés Te vendés Esto es Mierda Esto que es Un mod Bien Eso es para Alguna especie De casco Que no tengo En este momento Ah Para este Para este Venga De paso Le damos Más valor Perfecto Aguérdeme Aguérdeme Un segundito Bueno Creo Creo Que nada más Bien Continuemos A ver Que hay aquí Subir También No Bien Para eso traje Esta Hermosura Tendría que meterle Silenciador ¿No? Tirón 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 Si hay tirón Hay zombies Generando Sí Efectivamente Muestro Payaso Te vas a quemar Epa 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 Se escuchan Por fuera Llevar Todo Que me pueden Llevar Bien Aquí Esto Esto De aquí Esto De aquí Este calvito Tengo Tengo Esto Para Scrapear Necesito Hidratarme Hidratate con esto Este tesorito Lo puedo leer Si señor Habíamos subido Un punto Ok Ok Bueno Vamos a ver En donde Aplicamos Este puntito A dos puntos Ni me enteré Que tenía dos puntos Ni me enteré Estábamos Con lo que sería Con lo que sería Donde Donde Ataque oculto Esto de aquí Tenemos que subir Acá Por 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 los huevos Vamos a subirle Todo ahí Y lo hemos Bloqueado Fuera Tiene pinta No Por lo pronto Nos quedamos Adentro Por lo pronto Esto Acá va a salir Algún bicharraco Esto aquí Va a sacar Algún bicharraco La mierda Bajar Aquí No va a ser Gratis Un segundo Poneme eso Ahí Le prevenir Que curar Otro calvito Un quemadito A dormir Y ya estamos afuera Ok Ok Esa lucecita verde Supongo que salgo A la misma mierda Arriba Perfecto Perfecto Están estos nilitos Vamos a revisar Todo este Lateral Hola Eso es ser malo Eso es ser Malo Vuela Ese es reflejo Así como Erré todos los otros Disparos acá enfrente Este fue de puro reflejo No es que Te haya querido Pegar ahí Aclaro Dale 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 Bien Bien Ups No tenía que haber hecho Ese ruido No sé Con qué me voy a encontrar Aquí Para Para La loca La loca La loca La loca La que nos parió A la Ahora era un poco Perro Perro lento como no lento siempre y cuando no te persigue nadie pichicho común pareciera detrás de ese pichicho puede venir uno que no sea común esto puede ser o no parecía una prefab de mierda pero tiene muchas cositas ocultas hora del almuerzo voy a enchufar esto esto se puede ver no, escrapeo a la mierda necesito hidratarme, enchufate uno de esto alimentate con esto que más con esto las latas ya me dan igual las latitas de comida 46 50 no quiero 170 ahora sí con eso debería estar casi listo la alimentación lo escrapeo de alguna otra mierda vale paso un gordito me lo llevo fuera y mierda cerra la puerta ahí habíamos estado bien bien bloqueado bloqueado bien bloqueado bien 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 esto debería debería estar listo porque esto es derrumbe pam 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 si no si no si creo que está todo creo sube esta flechita esta flechita se quita de ahí payaso si digamos para seguir esas flechitas pero no te van llevando por el mismo recorrido bueno gente es interesante prefab interesante podría tener más cosas sí pero para el tamaño creo que está está bien la moto estaba por allí allí por allí por allí perfecto bueno otra más que sumamos ahí a la de prefab desconocidas vamos a ver cómo vamos de de loot pam 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 aplicación aplicación esto tiramos esto tiramos venta 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 se acumula esto para vender venta esto también para vender bien 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 no sigue quedando lugar bueno exploramos un poquito más voy a continuar esta ruta aquí me iba a desviar hacia allí pero no continuamos ahí cortecito y a ver si encontramos algo no bueno gente acabo de encontrar dos prefab militares eh son conocidas sí son conocidas pero 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 puede puede que tengamos partes de servo armadura así que qué les parece si entramos al menos a una por el tiempo que llevamos y allá ve otra prefab desconocida o creo 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 saber cuál es eh que hay bastante bastantes enemigos creo que estaba en genia mod esa creo 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 pero bueno toca este toca este por cierto estuve me crucé unos cuantos vehículos los fui desmontando todos obviamente eh a ver si esto me ordena eh aquí ordename un poquito esta mierda gracias vida eh motor se va batería saqué alguna nada 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 bien listo vamos a aprovechar nada hey chiquita qué haces ahí carona no te había visto podrías haber asustado a eso dale me agua nada a ver cuidado 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 ok ok y bueno que debería ir a más salvo que salga algún tontito algún tontito complicado estamos de día estamos de día despegarle otro necesitamos sumar enemigos bien ven ven vengan chicos vengan vengan cuidado el culito que pueden venir de todos lados en serio uno solo ¿en serio? ¿uno solo? ¿en serio? ¿uno solo? ok ah combustible huevitos gracias y debería haber algo de munición pero no bien bien bueno pensé que iba a haber más oposición está tranqui bien 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 casa de hecho en la cocina puede caer alguien ¿de dónde? eche otro ¿eh? eche otro en algún lado está jajaja en algún lado está buggeadito ahora se desbuggeó y aquí suele también a ver alguien comida comida bueno cuanto mucho esto lo registro luego vamos a ir a por lo por lo importante a ver alguna receptita que nos haga falta opa ¿de qué es esto? eeeh mira por ocho yo pero para armas del mod si no me equivoco bien bien por aquí venga uno un enteradito no no bien perfecto dame esto dame esto dame esto puede pero no accesorios para pick up vamos a romperlo vamos a romperlo para no tener grutearlo eeeh bueno trampitas esas para la horda vienen de puta madre este cubrito que ya me tiene los huevos al plato que nunca me da nada nuevo que me dio ahí eehh 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 Chila con mierdas. Bien. Bien, bien con el tío. A dormir. A dormir. Pues estas cavitas me las llevo. A ver aquí, estos cofres, por las dudas que me dé. Algo interesante. Nada. En el baño siempre hay uno. Ese sí. El típico tontito del baño. Chito. Esperan, vamos. Sin ninguna oposición hasta el momento, ¿eh? ¿Un scrimer? No debería. Estoy yendo a masazo limpio nada más. No debería. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta arriba. Abajo sabemos que hay como cuatro. Qué susto me dio esa rama de mierda. Pensé que era una serpiente. Tu hermana vas a... A tu hermana le vas a escupir corriente. Cabrón. Mierdas. Este. ¿Escupe este? No. Confundo con los tontos estos que escupen. Algo en la planta también. ¿Qué cabrón? Sí. Era sabido que ibas a venir. Rata. Rata. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto, niños. Vamos a cerrar a mierda el bolsito. Aquí adentro. Luego voy a venir a desmontar. Dondadoras y demás mierdas electrónicas. Esto ya. Nada. Lo importante aquí serían las cajas fuertes. Lo importante aquí serían las cajitas fuertes. Esto se entraba por aquí. Se rompía por aquí. Y los niños estaban... ...escondidos. Aquí. Bien. Espera más fácil acceder antes. Espera... ...de madera también. Bueno. Deseenme suerte con estas cajitas fuertes. Y ya con esto dejamos el capítulo de vigente. En el próximo vamos a ir... ...a por el... ...otro... ...campamento militar. Que va a ser así de rápido como este. Espero. Gracias. Y después vamos a ir a la prefab... ...esta grande que tenemos ahí cerquita. Ojalá que haya algún trader cerca también. Bien. Eso me interesa. A ver. Ese mod. ¿Se lo podemos colocar a esta? A ver. A mod de... Mod, mod para... ...extender el cargador de la magnum. No creo que exista, eh. O al menos no lo tengo yo en conocimiento. Espera. Vamos a lootear todo lo... ...looteable primero. Bien. A ver. No me quedan muchos lugares. No me quedan muchos lugares. Esto es crapeo. Esto lo tiro. Esto es crapeo. Esto es crapeo. Esto tiramos. Ehm... Ehm... Pem, 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 pem. Esto es crapeamos. Ehm... Hidratado estoy. Y... ...pupupupupupu. Bueno. A esta M60 le podríamos colocar... ...este cargadorcito. Bien. Ahora sí. Continuemos con estas... ...cajitas fuertes. Estas no creo que tengan nada. Ojalá que me equivoque, ¿no? Bueno, hay varios afuera. Me los quiero cargar. Así sumamos... ...zombios para la colección. Ehm... ¿Qué nivel somos? 77. Bien. Bien, bien, bien. Creo que esa... Esa mira se la puedo colocar al arco compuesto. Creo. Creo, creo, creo. Si no me equivoco. Vamos, vamos, vamos. ¿En serio? ¿Esa mierda me va a dar solamente? Bueno. A ver. Me voy a sacar la... ...duda. La duda, pero no me deja... ...aquí sí. Dame el arco. Ahí está. La mira, la mira, la mira. O es solamente para... Ah, no me la habilita. No me la habilita para colocársela. Bien. Vamos afuera. Vamos afuera. Y ahora sí dejamos... Bueno, después... Todo esto lo voy a desmontar, ¿eh? Eso no se preocupen. Nos vamos a llevar muchas... ...cositas eléctricas y mecánicas. ¿Cuántos hay? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí. ¿Y dónde hay un tonto? ¿Este? ¿Escucho otro? Hola. A dormir. Bueno, gente. Lo dicho. Dejo mierditas en la moto. En el próximo encaramos aquel. Y ya después nos vamos... ...a aquella prefab de allí. Espero que se hayan divertido. Una prefab nueva. Al menos para hoy. Para el próximo vamos a tener aquella. Venimos bien. No hemos encontrado nada nuevo. Lo que sí me gustaría ver si hay algún... ...traider por aquí. Me interesaría. Este ya lo voy a marcar como que está. Pumba. Aunque ahora voy a entrar a desmontar un poquito. Sería bueno un trader aquí. Así nos descogestionamos de muchas mierditas. Pero bueno. Tal vez en el próximo encontremos... ...alguno por aquí. Nos vemos en el próximo, gente. Espero que se hayan divertido. Cuídense. Y pásenla bien. Gracias. Bien.